La noche del 26 de septiembre de 2013, todo cambió. La pequeña Sarah se había quedado dormida esperando a su padre Joel, que despierta a su hija al abrir la puerta. Mantiene por teléfono una conversación con Tommy, su hermano pequeño. Joel trabaja muchas horas en la construcción y necesita desesperadamente mantener este trabajo, pero toda posible preocupación se esfuma cuando ve cómo su hija Sarah se había quedado dormida esperándole. Era el cumpleaños de Joel y a él casi se le había olvidado. Pero ahí estaba Sarah, con una sonrisa y un regalo para su padre. Un reloj de pulsera. Ambos ven la tele mientras bromean, hasta que la pequeña se duerme. Joel recoge a su hija en brazos y la lleva a la cama, sin saber que la próxima vez que lo hiciera sería la última. Una llamada en mitad de la noche despierta a Sarah. Es su tío Tommy. Necesita hablar urgentemente con su padre. Pero la línea se corta. ¿Uncle Tommy? Sarah se levanta, decidida a buscar a su padre. El cuarto de la niña está repleto de fotos que dan fe de que Joel es un buen padre. Sarah recorre cada habitación aún medio dormida. Pero las inquietantes noticias de la tele, las explosiones, las sirenas, alertan a la niña. Algo no va bien. Al entrar en el despacho, Joel irrumpe en casa bastante agitado. Y busca desesperadamente su revólver, antes de poder preguntar qué pasa. Jimmy, el vecino de al lado, está fuera de sí. Atraviesa la puerta de cristal e intenta atacar a ambos. Joel le dispara a bocajarro y acaba con su vida. Tommy, el hermano menor de Joel, lo recoge en su coche y tratan de salir de una ciudad sumida en el caos. Sin embargo, la ciudad estaba rotada por el atasco de gente que también planea salir de allí cuanto antes. El ataque de unos infectados les obliga a desviarse a toda velocidad de vuelta al centro. Y acaban teniendo un accidente. Han de seguir a pie. Pero Sarah no puede caminar tras el golpe, por lo que su padre decide llevarla en brazos. Entre el pánico y la multitud, los tres se dirigen a un bar cercano, donde Tommy retiene a un grupo de infectados para darles el suficiente tiempo de huir a Joel y Sarah, además de prometer que se encontrarán en la autopista. De camino a esta, Joel y Sarah son perseguidos por más infectados, que son aniquilados por un soldado que les salva la vida en el último momento. Sin embargo, las órdenes del soldado son eliminar a todos los posibles infectados. No importa que entre los objetivos haya una niña. y dispara. Por suerte Tommy logra llegar a tiempo antes de que el soldado acabe con Joel. Pero ya es demasiado tarde para Sarah. La pequeña agoniza de dolor y muere entre los brazos de su padre. Las lágrimas y el dolor desbordan a Joel, que se aferra al cuerpo sin vida de su hija. Hace unas horas era su cumpleaños. Hace unas horas su hija le había regalado un reloj. Habían visto la tele juntos. La había acostado en su cama. La había sostenido en brazos. Justo como ahora. Pero Sarah ya no estaba. El mundo ya no volvería a ser el mismo nunca. Y Joel jamás olvidaría de nuevo su cumpleaños. Dos décadas después, más del 60% de la humanidad ha muerto. O ha sido infectada por el hongo cortíceps, que crece dentro del huésped, mientras aún está vivo. Arrebatándole la función cerebral superior, su humanidad y su capacidad de pensar. Los infectados se vuelven hiperagresivos y atacan a toda criatura no infectada. Para transmitir la enfermedad parasitaria que ha conducido a la humanidad al borde de la extinción. En Estados Unidos se instauró la ley marcial. El control militar, los toques de queda y la reclusión de los humanos supervivientes en distintas zonas de cuarentena. En la de Boston, conoceremos a Ellie. Ellie es una huérfana de 13 años, destinada a un internado militar. En su primer día en el centro se mete en una pelea. Así es como conoce a Riley, que la ayuda a librarse de los matones y roba a su querido Walkman. Una noche, Ellie se da cuenta de que Riley está saliendo a escondidas del internado y le pide ir con ella. Las dos acaban en un centro comercial, donde se encuentran con Winston, un conocido de Riley que enseña a Ellie a montar a caballo a cambio de alcohol. Mientras tanto, Riley roba unas granadas de humo y unos walkie-talkies, con los que planea localizar a las luciérnagas. Un grupo de resistencia al régimen militar. Esa misma noche hay un enfrentamiento entre ese grupo y los soldados, por lo que Winston se marcha. Riley y Ellie escuchan por el transmisor donde está teniendo lugar la contienda. Con las granadas, ayudan a escapar a los luciérnagas que estaban acorralados, y los militares comienzan a perseguirlas. Logran eludirles, pero no a una horda de infectados de la que son salvadas gracias a las luciérnagas. Así conocen a la líder del grupo, Marlene, que asegura que conoció a Anna, la madre de Ellie. Le entrega una carta de su madre a Ellie y una navaja que perteneció a Anna, quien sacrificó todo por proteger a su hija. Riley y Ellie vuelven al internado. Ellie lee la carta de su madre. Y poco después, Riley abandona en secreto el internado para unirse a las luciérnagas. Mientras Ellie duerme plácidamente, Riley vuelve para colarse en el internado. Y despierta por sorpresa a una Ellie enfadada, que no se alegra mucho de verla, después de marcharse sin decir nada. Riley revela a Ellie que se unió a las luciérnagas y promete darle más explicaciones a Ellie si la acompaña al centro comercial, al que fueron la primera noche que se escaparon juntas. Allí ambas comparten el tiempo perdido y se divierten como nunca. Riley lo tenía todo planeado y había logrado restaurar la electricidad del centro comercial para darle una sorpresa a Ellie. También encuentran la tienda de Winston, que murió recientemente, según Riley, a causa de un infarto. Riley revela que las luciérnagas le han asignado a otra ciudad y que tan solo quería pasar un último día con Ellie para despedirse antes de marcharse. Tras discutir, Ellie la ruega que se quede una vez más, antes de besarla. Y aunque Riley en un principio temía que Marlene no lo permitiría, al final decide quedarse con Ellie. Pero la música atrae a un grupo de infectados que las atacan. Logran evadirlos, pero durante la huida, Ellie cae al suelo y es atacada por un infectado. Riley la salga y Ellie la socorre cuando ésta necesita ayuda. Sobreviven por muy poco, para descubrir que ambas han sido mordidas y que ya solo tienen dos opciones. Acabar con sus vidas o pasar el tiempo que les queda hasta transformarse juntas. Y ambas deciden disfrutar de sus últimos momentos. Tras la muerte de su hija Sarah, Joel y Tommy hicieron lo posible para sobrevivir, llegando incluso a matar a otros si fuera necesario para seguir vivos. Ambos hermanos fueron hasta la zona de cuarentena de Boston, donde se dedicaron al contrabando. Tommy difería de las ideas de Joel y la vida que habían estado llevando hasta entonces. Planeaba unirse a las luciérnagas, pero una fuerte discusión entre ambos hermanos los separó desde entonces. Y Tommy decidió seguir su propio camino. Joel pasó un tiempo considerable solo, hasta conocer a Tess, su nueva socia, llegando a convertirse en contrabandistas de renombre en Boston. Tras un ajuste de cuentas con un traficante llamado Robert, Duncan Marlene, la líder de las luciérnagas. Esta promete recompensarles si sacan algo de la ciudad por ella. La mercancía resulta ser Ellie. Tess deberá verificar las armas del campamento de los luciérnagas, mientras que Joel debe cuidar de Ellie. Algo que no le hace mucha gracia a ambos. Durante el camino, Ellie le cuenta a Joel que perdió a sus padres hace mucho tiempo y que su madre era amiga de Marlene. Una vez se reúnen con Tess, los tres ponen rumbo al Capitolio, pero son sorprendidos por una patrulla militar que les detiene y los escanean para ver si están infectados. Cuando llega el turno de Ellie, esta pierde los nervios y apuñala a uno de los soldados. Joel y Tess acaban con los militares, pero descubren que Ellie está infectada. Ella se defiende enseñándoles una cicatriz en el brazo. Les cuenta que la mordieron hace tres semanas y que no le ha afectado. Normalmente la transformación tiene lugar en solo un par de días y Ellie parece no estar mintiendo, pero Joel y Tess desconfían. Poco después, Ellie les cuenta que el plan de las luciérnagas es que la lleven a una zona de cuarentena del grupo, donde cuentan con médicos, ya que podría ser la clave para encontrar la vacuna contra el Corticeps. Sin embargo, al llegar al Capitolio descubren que los luciérnagas que estaban allí están muertos. Joel exige desistir y volver, pero Tess se niega y revela que de camino hasta allí la habían mordido y ahora está infectada. Tess insiste en que la dejen morir allí y la abandonen. Joel echa un último vistazo a la que ha sido su compañera durante estos últimos años Joel y Ellie logran escapar a través de las vías subterráneas, donde descubren dos cosas, que Ellie es inmune a las esporas y que no sabe nada. Al salir de allí, Joel acepta acompañarla hasta su destino si ella promete no hablar de lo sucedido con Tess, que no le menciona a nadie su inmunidad y que cumpla todas sus órdenes. Es entonces cuando ambos se dirigen hacia el norte, atravesando un bosque hasta llegar a Bill, un viejo conocido de Joel que le debe favores. Bill desconfía de los dos, pero finalmente accede a ayudarles a cruzar la ciudad y preparar un coche para ellos. De camino, Joel percibe lo mucho que afectó a Bill distanciarse de su antiguo compañero Frank. El grupo no tarda en encontrar el cadáver de Frank. Eligió ahorcarse antes de convertirse tras ser mordido. Finalmente logran preparar el coche y Joel y Ellie se ponen al fin rumbo al oeste. Ambos recorren una larga distancia hasta Pittsburgh, donde son emboscados por un grupo de cazadores con el que acaban, para descubrir que deben seguir a pie a través de una zona completamente hostil, tras perder el coche. Joel y Ellie se abren paso por infinitas dificultades y el lazo afectivo entre ambos se va estrechando. Tras un desafortunado encuentro con un tanque enemigo, se ven obligados a refugiarse en un edificio donde conocen a Henry y Sam, con los que deciden colaborar para abandonar la ciudad. Sin embargo, el plan no sale según lo previsto, y dejan tirados a Joel y Ellie, a quienes no les queda atracción que saltar al agua. Donde son arrastrados por la corrija, Joel se golpea en la cabeza, mientras intenta mantener a Ellie a flote y se queda inconsciente. Poco después despierta bruscamente en una playa, donde Henry y Sam aseguran haberles salvado la vida. A regañadientes y tras reprocharles que les dejaran tirados, prosiguen un camino lleno de peligros e infectados hasta una estación de radio. Deciden pasar la noche allí. Ellie, que ya había entablando amistad con Sam, lo nota distante y trata de animarlo con el juguete que Henry no le dejó quedarse. A la mañana siguiente, cuando Ellie va a despertar a Sam para el desayuno, descubre que éste ocultó que había sido mordido, y ahora intenta atacarla. Joel no duda ni un instante e intenta disparar a Sam, pero Henry se lo impide. Parece que Sam va a acabar con Ellie, pero... En el último segundo, Henry acaba con la vida de su hermano pequeño, de un disparo. Incapaz de creer lo que acaba de hacer, comienza a apuntar a Joel, culpándole de todo lo que ha sucedido hasta entonces. Henry lleva la pistola rápidamente a su cabeza y acaba con su propia vida. Meses después, Joel y Ellie llegan al condado de Jackson, donde encuentran a Tommy, el hermano menor de Joel. Este ahora es junto con su esposa Marías, el líder de un grupo de familias establecido al lado de una central hidroeléctrica. Tras el encuentro con su hermano, Tommy le cuenta que fue a Texas a recuperar unas cosas y encontró una foto de Sarah con su padre. Pero Joel no la acepta. Tommy tampoco acepta llevar a Ellie con las luciérnagas, pese a que Joel le cuenta lo de la inmunidad de Ellie. Sin embargo, al ver lo mucho que su hermano se preocupa por la niña, acaba cediendo. A Ellie no le gusta nada la idea de que otros se encarguen de ella y Joel la deje tirada, por lo que roba uno de los caballos y huye. Tras seguir su rastro y encontrarla en un rancho, Ellie le dice a Joel que solo quiere deshacerse de ella y que María le contó lo de su hija Sarah. Sin embargo, en el último momento un grupo de bandidos les ataca, acaban con ellos y de camino a Jackson, Joel finalmente acepta viajar con Ellie hasta las luciérnagas y se lleva a uno de los caballos de Tommy. Su objetivo ahora es el edificio de ciencias de la Universidad de Inster, Colorado. Durante el viaje, Joel le cuenta más cosas de su pasado a Ellie, que quiso ser cantante desde niño, que no fue a la universidad y que tuvo a Sarah cuando aún era muy joven. Una vez intentan acceder al edificio, ya no queda nadie allí que pueda ayudarles, pero una grabación les revela que los luciérnagas se han marchado al hospital de St. Mary, de Salt Lake City, en Utah. Antes de querer darse cuenta, son atacados por un nuevo grupo desconocido. Joel logra deshacerse de todos ellos, pero al hacerlo, acaba gravemente herido al caer por una brandilla y ser atravesado por una barra de metal en el abdomen. Ellie lo ayuda y logran escapar por muy poco. Pasan las semanas y es Ellie quien se ha encargado de Joel todo este tiempo, cazando y consiguiendo algunas medicinas para mantenerle con vida. Durante una de sus incursiones, se topa con David y James, que prometen intercambiar medicinas a cambio del venado que ha cazado Ellie. James va por las medicinas y Ellie se queda vigilando a David, de quien no se fía. Un grupo de infectados los sorprende y logran acabar con ellos, al tiempo que David queda impresionado con las habilidades de Ellie. David le cuenta que su grupo perdió a varios hombres cuando iban a por comida. Los masacró un hombre loco que viajaba con una niña. David aprovecha el regreso de James para tener a Ellie a tiro y revelarle que sabía desde el principio que ella era aquella niña. Ofrece a Ellie protegerla, pero esta se niega y finalmente la deja marchar con las medicinas. Ellie vuelve para atender a Joel, que continúa grave por la herida. Sin embargo, el grupo de David la había seguido y los encuentra a la mañana siguiente. Ellie se da la fuga rápidamente para atraer su atención, pero en la huida matan al caballo de Tommy y David la deja inconsciente. Al despertar en una celda, Ellie descubre que está atrapada en el campamento de un grupo que sobrevive a base del canibalismo. David la ofrece unirse a ellos. Ellie lo desprecia y le rompe el dedo a través de los barrotes. A la mañana siguiente, se disponen a matarla. Ellie se resiste y muerde a David. Le confiesa que está infectada y que ahora él también lo está. Aprovechando esta distracción, escapa del lugar hasta llegar a un restaurante abandonado donde se enfrenta a David y el sitio empieza a ser consumido por las llamas. Joel despierta hace unas horas, algo recuperado gracias a las medicinas, y comienza a buscar a Ellie desesperadamente. Encuentra y tortura a los hombres de David para averiguar su paradero y a pesar de su estado, logra llegar hasta allí justo a tiempo para ver cómo Ellie apuñala una y otra vez a David. Parece ser que David intentó abusar de ella. Joel la abraza y Ellie rompe a llorar. Ellie aún continúa traumatizada por lo ocurrido, aunque su relación con Joel es más estrecha que nunca y él se desvive por el bienestar de ella. Por fin llegan a Salt Lake City y buscan el hospital de las luciérnagas. La ciudad ha sido invadida por la naturaleza, que se abre paso hasta ambos para regalarnos una escena muy emotiva. Joel le dice a Ellie que no tienen por qué seguir adelante, que pueden seguir su propio camino y disfrutar de sus vidas. Sin embargo, Ellie asegura que no quiere que su viaje haya sido en vano y le entrega a Joel la foto de Sarah. Para llegar al hospital deben atravesar un túnel inundado repleto de infectados en el que acaban cayendo al agua y son arrastrados por la corriente. Ellie parece haberse ahogado y Joel trata de reanimarla desesperadamente. Unos luciérnagas descubren la escena y aunque le piden a Joel que levante las manos, éste no deja de intentar reanimar a la pequeña y lo dejan inconsciente. Joel despierta en una habitación del hospital al que se dirigían todo este tiempo. Frente a él está Marlene y más luciérnagas que le vigilan. Marlene confiesa que apenas quedan ya miembros de su grupo y que Ellie está ya casi lista para ser operada. Los doctores han detectado en ella una mutación en el cortíceps y al extirparla podrían crear una vacuna. Joel se niega, ya que la cirugía al afectar a su cerebro la matará y aunque Marlene le asegura que a ella le cuesta muchísimo más tomar esa decisión, no queda otra opción. Incapaz de dejar morir a Ellie, Joel se deshace de toda vigilancia y recupera sus armas y se abre paso hasta la sala de operaciones donde Ellie ya está anestesiada. Salva a la pequeña y se la lleva en brazos en mitad de un tiroteo. Marlene logra alcanzarles y le asegura que Ellie habría dado su vida voluntariamente. Joel no lo acepta y dispara a Marlene, acabando con su vida para evitar que vuelva a por ello. Ellie despierta poco a poco de la anestesia en un coche que conduce Joel. Este le miente, asegurándola que encontraron a los luciérnagas, que estos ya habían visto decenas de casos como el suyo, afirmando que habían dejado de buscar una cura. Finalmente, el coche deja de funcionar cerca de Jackson, donde quieren establecerse, por lo que deben continuar a pie. Poco antes de finalizar su viaje, Ellie le pide un momento a Joel y le cuenta la historia de la gente a la que ha perdido. Joel asegura que lo importante es seguir encontrando algo por lo que luchar, pero Ellie tiene dudas sobre lo que Joel le ha contado. ¡Suele a mí! ¡Suele a mí que todo lo que has dicho sobre las flujas es verdad! ¡Suele a mí! Y Ellie lo acepta o decide creer esas mentiras. ¡Ok! Dale a like, suscríbete y activa la campanita para que Ellie toque la guitarra. Y no olvides comentar cuál quieres que sea el siguiente juego para que te contemos toda su historia. ¿Qué? I walk through the valley of the shadow of death because I'm wrong What are you doing, kiddo? I'm No No I'm Gracias.